Por la cuarta fecha de la división elite metropolitana, el ciclón se enfrentaba a Banco Nación. Salían los equipos a la cancha del círculo trovador, como siempre decirlo, hermoso estadio donde se disputa la división elite metropolitana. La bandera de no al 2x1, sumándose a este grito en contra del fallo que beneficia a los genocidas y ya nos metemos en el partido. Jeremías Escobedo ponía el 1-0 para el ciclón, un equipo que está invicto en el campeonato y que es líder de la zona 2. Jeremías Escobedo, la gran figura de la noche, atentos con el número 14, que fue el principal protagonista en el círculo trovador. Hernán Ozuna metía ese golazo tremendo para que Banco Nación igualara el partido. Llegaba de vencer 3-0 a 20-21 en la tercera fecha. Y el ciclón que insistía en esa primera mitad, Emanuel Blanco que se escapaba, pase hacia la izquierda, el balón de Matías López. La asistencia para Jeremías Escobedo y el 14, que en la primera no pudo, pero en la segunda sí, anotaba su doblete. 2-1 estaba el partido, intentaba en esa Matías López y el balón que le quedaba a Lautaro Fernández. Pero el remate del 5 que se iba desviado, seguía atacando Banco Nación. Ahora el disparo que rechazaba muy bien Javier Fernández, era de Christian Carlesi, que en esta va a tener otra. El pelado la baja de pecho, el disparo y la pelota que se estrellaba en el palo izquierdo del arco defendido por Fernández. Que en esa no va a poder hacer nada y Martín Pequione aparecía por el centro del área para empatar el encuentro. 2-2 estaban las acciones, gran primer tiempo en el círculo trovador. Y ya pasamos a la segunda mitad, donde se iba a definir el partido con ese tanto de Jeremías Escobedo. El número 14 metía su hat-trick y definía, sentenciaba la victoria del ciclón, que es puntero en la zona 2 de esta división elite metropolitana. Intentaba con ese remate que pegaba en el palo Matías Robelis, que ahora va a tener otra. El número 3 por la banda derecha, el remate y la respuesta de Javier Fernández. Muy bueno el arquero que tiene el ciclón. Siempre respondiendo de gran manera en cada partido de esta división elite. Ahí quien se lo perdía era Brandon Dure, que si lo metía era un golazo. Intentó picarla. Fue final triunfo del ciclón. Así festejaban desde el banco de suplentes. Gran victoria. 3-2 ante Banco Nación. Más victoria. ¡Más victoria! ¡Más victoria! ¡Más victoria! ¡Más victoria! ¡Más victoria! Colaboramos mucho y, porque lo hicimos, lo estemos trabajando, lo estuvimos viendo. Lo elaboramos, como todos los partidos, y con la sangre y el sacrificio que ponemos, nos ponemos ante el mayor. El equipo y las ganas que le pusimos, el ir a entrenar todos los días, el estar de acá para allá, afrontarnos, a ver quién llega, a ver quién no, es sacrificio. Es un grupo muy unido, somos todos nuevos y la verdad que le ponemos mucho fuerza. Hoy me tocó a mí, por suerte ahora, pero creo que también es el compañero que me da los pases, sin ellos no los podría convertir.